Vamos a jugar weón Hay gente ahí crazy, ten cuidado Te rato weón, no sé por qué se me pega ahora Hay alguien que cae crazy, cuidado Sí Hay acá en la... Como un hotel que hay acá Hay gente en el motorista Nada, me está ahí weón Nada, hay una pistola nomás Hay gente acá, en el otro... Creo Puleado weón Nada weón Hay un AR y quizá alguien lo quiere En la pared Que entro acá Me voy mejor de acá Ya, vamos al lado de aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si verás el stream nos mostraba tu nombre weón Si, 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 si pasa eso weón Si pasa, te crees weón Nos mostraba tu nombre weón Me he hecho tazas Me he hecho tazas No? No?